Pues ya he puesto ahora que sigue, una vez que ya dimensioné el arreglo llamado altura entonces lo que voy a hacer es pues con un ciclo for meter esas alturas for in i es igual a cero y es menor que n, es decir cuando llegue a n el ciclo for va a finalizar y más más abro llave, cierro llave ahora aquí voy a poner, voy a copiar este mensaje para ahorrarme tiempo y voy a poner aquí altura en la posición i pero esto es el tipo, la altura es el tipo doble doble punto parse, doble j option pane, voy a poner aquí ingrese la altura y ya fuera de aquí voy a poner más i más uno ahí está, altura en la posición i me está marcando error ah sí, porque ha de cuenta que necesito hacer algo lo que voy a hacer es que voy a poner aquí altura altura es igual a new doble n ahí está ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? como el vector era indefinido pues el operador new sirve para yo poder reservar espacio de memoria es decir pongo el operador new del tipo que tiene el arreglo es decir tipo doble y luego le pongo la dimensión es decir n ya estoy aquí como que y dimensionando el arreglo entonces digo altura new doble n y pues ya aquí pues ya en el ciclo for en la primera vuelta del ciclo for cuando i valga cero me está diciendo que altura en la posición cero es decir posición i va a almacenar un valor de tipo doble me va a aparecer en pantalla ingrese la altura cero más uno es decir la altura uno y voy a capturar ese valor que se va a almacenar en el arreglo en la primera posición es decir la posición cero del arreglo y ya cuando i valga uno porque se va a ir incrementando i en el ciclo for hasta llegar a n si pongo un arreglo de cinco que n valga cinco i va a finalizar antes de que llegue a cinco es decir en cuatro es decir va a tener posición de cero a cuatro es decir son cinco posiciones entonces en cada iteración se va a ir almacenando un valor en el array en la posición i y una vez que pase esto necesito estarlo sumando para poder obtener su media para eso voy a declarar una variable también del tipo doble en la que voy a llamar suma y le voy a dar un valor inicial de cero necesito a más que aquí es con minúscula doble suma es igual a cero también necesito otra llamada doble media eso es para obtener la media entonces cada iteración cada vuelta me voy a ir diciendo suma más es igual a altura en la posición i es decir en cada vez que se va incrementando la i de uno en uno la altura se va a ir sumando en la variable suma es decir esto es lo mismo que suma es igual a suma más altura en la posición i es lo mismo y como ven a suma le di un valor inicial de cero es decir que en la primera vuelta ciclo for suma es igual a cero más la altura supongamos que suma sabemos suma es igual a cero más la altura supongamos que ingresa una altura de ocho entonces suma es igual a ocho ahora ya no vale cero en la siguiente vuelta del ciclo for suma es igual a ocho es decir lo que vale suma más la altura supongamos que ingresa una altura de diez entonces ahora suma es igual a de ocho y se va a ir cambiando su valor en cada vuelta del ciclo for entonces una vez que ya lo sumo necesito voy a decir que media es igual a suma entre n eso es para obtener el promedio ya una vez que pues tengo la media voy a necesitar como les digo mostrar ese valor entonces voy a copiar esto fuera del ciclo for voy a poner esta es la media y voy a concatenar el valor de la variable es decir la variable media que aquí me está marcando en error ¿por qué me está marcando error? a ver mmm ahí está estaba dentro de entonces pues ya voy a poder visualizar la media luego el programa también me está pidiendo ingresar pues eso ya le hice obtenerla superior a la media e inferior a la media para eso voy a decirlo voy a declarar las siguientes variables van a ser el tipo int int superior superior igual a cero inferior igual a cero otra aumentar es igual a cero te voy a explicar por qué me voy aquí al ciclo for bueno voy a poner otro ciclo for voy a copiar esto me voy acá abro la llave cierro la llave ciclo for voy a decir aquí voy a poner una condición if altura en la posición en la posición y es mayor que la media abro la llave y cierro la llave del if ay por qué me está marcando error aquí if altura en la posición y aquí me está marcando error dice variable altura podría no haber sido inicializada entonces supongo yo que lo que tengo que hacer es copiar esto y pegarlo aquí ya entonces dentro de la condición voy a cuando se cumple la condición que cada altura que yo vaya ingresando que cada altura que se ingresó en el arreglo es mayor que el promedio es decir que la media entonces me va a decir superior es igual a aumentar más uno else abro llave cierro llave inferior es igual a aumentar más uno es decir si se cumple la condición de que cada altura que yo ingrese fue mayor que la media a la variable superior que inicialmente vale cero se le va a ingresar el valor es decir ese variable va a contener aumentar es decir aumentar vale inicialmente cero más uno es decir se le va a ir sumando uno cada vez que se cumple la condición y así vamos a saber cuántas son mayores a la media una vez que ya tenemos igual inferior si no se cumple la condición y es menor que la media pues se va a ir sumando uno y uno y uno si se cumple la condición una vez que ya cumplí estas condiciones observemos aquí el ciclo for el ciclo for abre la llave aquí cerra la llave aquí y esta llave es del switch todo esto está en el caso 3 luego dentro del ciclo for estoy diciendo y pongo la condición que la altura en la posición y es mayor que la media pues se va a sumar se va a ir sumando uno cada vez que se cumple la condición y si no se cumple la condición a inferior se le va a ir sumando uno ahora voy a despegar en pantalla cuáles cuáles son superiores a la media y cuáles son inferiores voy a poner aquí superiores a la media y voy a poner superior concateno con el más lo que contiene la variable superior y aquí inferior y pongo pongo inferiores a la media inferiores a la media vamos a correr el programa corro el programa me va a aparecer calcular el número primo el icono opción voy a elegir la opción 3 ¿cuántas alturas capturará? 5 ingresa la altura 1 7 ingresa la altura 2 2 ingresa la altura 3 5 ingresa la altura 4 10 ingresa la altura 5 4 esta es la media 5.6 más que no me está apareciendo aquí cuántas son superiores a la media y para esto pues creo que ya sé es porque aquí aquí lo que va a ir es modificándose el valor superior y aquí inferior cada vuelta el ciclo 4 si se cumple la condición que la altura sea mayor que la media superior inicialmente vale 0 entonces superior es igual a 0 más 1 se le va a agregar 1 superior luego superior vale 1 entonces superior es igual a 1 más 1 y así sucesivamente hasta saber cuántas son superiores a la media y aquí igual la misma condición ahora voy a correr el programa elige una opción 3 cuántas alturas capturará 6 ingresa la altura 1 7 ingresa la altura 2 9 altura 3 0 0 pues no es altura no altura 4 2 altura 5 5 altura 6 8 esta es la media más que no entiendo por qué me está marcando un error aquí ya vi es una llave de más la que tengo ahí está ahora voy a volver a correr el programa esperemos que funcione bien elige una opción 3 cuántas alturas alturas capturar a 4 ingresa la altura 1 9 8 5 4 esta es la media es que no no sé qué pasa la verdad creo que ya sé cuál es el error ciclo for if pongo que este es el error pongo que este es el error a ver qué pasa no corro el programa elige una opción 3 alturas que capturará 4 ingresa la altura 1 7 5 5 5 esta es la media no no acabo de buscar el siguiente error dice aquí la palabra reservada null indica que una variable que referencia a un objeto se encuentra sin objeto es decir la variable ha sido declarada pero no apunta a ningún objeto esto puede deberse a que no haya inicializado no se haya inicializado adicinándole un objeto mediante la instrucción new o que hayamos borrado la referencia que contenía la variable pues viendo eso veo que esto esto debe ir supongo que eso me va a solucionar el problema debe ir fuera del ciclo for y aquí le había quitado esto concateno el valor de superior y concateno la variable inferior ahora si voy a correr el programa y esperemos la verdad que nos solucione elijo una opción tres cuantas alturas capturará siete ingresa la altura uno siete ocho nueve cuatro tres dos cinco esta es la media superior a la media tres a ver ustedes observen si se cumplió que son superiores a la media voy a volver a hacer a correr esto con solamente cinco valores elijo una opción tres cuantas alturas ingresa la altura uno diez esta va a ser voy a poner diez superiores a la media diez o perdón dos superiores a la media esta y luego voy a poner valores pequeños cinco 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 esta es la media seis punto ocho sacamos una calculadora calculadora tres al dividir y si superiores a la media dos inferior a la media tres a ver con una calculadora elijo una opción tres cuantas alturas calculará capturará seis ingresa la altura uno diez altura dos cinco altura tres cinco altura cuatro diez altura cinco nueve altura seis dos esta es la media superiores a la media tres inferiores a la media tres más que supuestamente lo iba a hacer con una calculadora voy a ingresar la opción tres cuántas alturas calculará cinco ingresa la altura uno diez más diez son veinte más más cinco son veinticinco más siete son treinta y cuatro más cinco más treinta y cuatro más siete son cuarenta y uno cuarenta y uno entre seis es seis conté bien cuarenta y uno entre cinco ya ni me acuerdo último intento ahora sí concentrado en lo que hago que me agarré un poco en el video calcular elijo una opción la tres cuántas alturas capturará ocho ingresa la altura uno cinco ya lo tengo escrito para las alturas que voy a ingresar para no perderme altura dos siete altura tres diez altura cuatro seis altura cinco siete altura seis cinco altura siete cinco altura ocho doce y esta es la media siete puntos ciento veinticinco y si ya lo verifique en la calculadora superiores a la media es decir superiores a siete puntos ciento veinticinco son diez y doce son dos valores nada más entonces está muy bien e inferiores pues son seis pero qué tal es el momento de yo ingresar la opción no ingreso ni uno ni dos ni tres qué pasa que yo ingrese otro valor entonces voy a poner ya acá abajo del break caso caso bueno qué caso va a ser caso cinco caso cuatro case cuatro o mejor dicho default default es decir que no sea ninguna de las de las anteriores o ya sé se me ocurrió otra idea que yo quiero salir que no quiero hacer nada para eso voy a hacer esto voy a poner aquí cuatro salir así mmm qué pasa así sí esto es para salir entonces me voy acá abajo en el caso número cuatro perdón default 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 es decir que no se cumpla ni uno ni dos ni tres entonces lo que va a hacer es que me va a aparecer un mensaje voy a copiar acá un mensaje que me va a decir que el programa ha finalizado con éxito aquí luego voy a utilizar un do while me voy a ir acá arriba acá donde está la de opción do abro la llave y este el el while me voy a ir aquí donde está el default default que tiene su llave y luego voy a abrir la llave para el while bueno cerrar la llave para cerrar el do while opción sea diferente de cuatro y aquí ahí está ahorita van a ver lo que hace aquí tengo la opción ya de salir fíjense elijo una opción supongamos que yo elijo la seis el programa ha finalizado con éxito y me va a aparecer es decir otra vez elija una opción elija una opción cinco más que aquí no debe de opción incorrecta mejor aquí debe decir esta opción incorrecta voy a correr el programa es decir hasta que yo no ingrese del uno al tres me va a seguir pidiendo una opción elijo una opción ocho opción incorrecta elijo una opción nueve opción incorrecta elijo una opción dos calcular el área de un círculo ingresa el radio dos esta es el área del círculo elijo una opción y ya con el cuatro voy a poder salir opción incorrecta ah ya 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 aquí me falta algo case cuatro esto es para salir case cuatro me va a aparecer system punto exit break ya voy a poder salir entonces voy a correr y aquí voy a elegir la opción cuatro elijo una opción cuatro y ya salgo esto es todo trial i right he Gracias.